¡Vamos a la raza, Mazatel! ¡Mazatel! ¡Vamos! Compares, estamos muy contentos de esta noche tan especial aquí, iniciando el carnaval de Alebrijes, en este año 2017 para todos ustedes. Cando, josejando la fiesta, compadre. Vamos a avanzar con la música. Avanzamos, compadre, con más de aquí en el retorno que tenemos, especialmente para toda la gente que nos acompaña de Fruta al Máximo. Para la gente de Guadalajara, Felices, que nos acompañan, saluditos. Para la gente de Los Mochis. ¡Y arriba, Mazatel, Sinaloa, viejo! ¡Vamos, chingón, qué nombre! ¡Aquí con todos ustedes, señores, Sinaloa, Buenos Aires! Luego el destino me ha trajo esta tierra. Luego el Pacífico salgo sin entrar. Es necesario que toquen soñadores. Con loscanales, que no saltar es lo que vas a amar. Es necesario, cantar con toda mi alma. Pero esa gente que es por la corazón a ver si llegan, me cantó la montaña y es en el coro de su comunicación. Hay que bonito, ha sido ese domingo, hay que brincar, se vive en su cambera, aunque se jode, se sienta violado, aquí la vida se para más sin verar. Yo soy pueblo, casi de aquí lejos, y mi marido, siempre con mi cantor. Y es en el coro de su orgullo, y con el orgullo, dije vua, salar. Yo soy pueblo, yo soy pueblo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días